Nuestro sistema informativo tuvo acceso a nuevos videos del más reciente asalto a mano armada en el barrio Carabelas, en el que una familia fue despojada de su vehículo por cuatro delincuentes. La central de radio empacha todos los canales de la policía metropolitana de Bogotá, los une, da una alerta de que se habían hurtado un vehículo. Tal y como se aprecia en las imágenes, hacia las 11 de la noche, estos cuatro hombres descienden de este vehículo negro. Otra cámara del sector capta cómo corren hacia la camioneta en la que se movilizaban las víctimas. En ese momento, en la estación de policía Bosa y en toda la policía metropolitana de Bogotá se activa el plan candado. Es así como una de nuestras patrullas del Caibilla del Río ve la camioneta, inicia una persecución para obviamente recuperar el patrimonio de un ciudadano de bien. En una cámara al interior del garaje quedó evidenciado los momentos de pánico que vivió esta familia. Cada uno de sus integrantes, incluida una mujer, fueron amedrentados por uno de los delincuentes. Cuando el cuadrante del Caibilla del Río ve la camioneta y se lanza del vehículo, solamente en ese momento había una sola persona al interior. El automotor fue recuperado media hora después por la policía a la altura de la autopista sur. En medio de la persecución, el delincuente se lanzó de la camioneta en movimiento, intentando ir del lugar. Un uniformado asegura la camioneta, al otro inicia la persecución de ese delincuente, lo captura y posteriormente hacemos la entrega del vehículo a su propietario, retornándole su capital. El hombre fue dejado a disposición de la fiscalía por el delito de hurto. A esta hora, las autoridades continúan con las labores investigativas para dar con los demás integrantes de esta banda dedicada al hurto de vehículos en Bogotá. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.